Saludos mi gente, que es la que hay, bienvenido a este su canal Indicando PR, tu canal canábico. Saludos mi gente, bienvenido nuevamente, gracias por el apoyo de verdad, ha sido super cool. Les agradezco un montón que me hayan apoyado de tal manera. Bienvenido a este su primer blog, ¿verdad? Del canal canábico Indicando PR. Recuerden que es importante darle share a la página, darle like. En Instagram me pueden buscar arroba indicando underscore PR, arroba indicando underscore PR en Instagram. Y en YouTube, Indicando. Les traigo algo bien sencillo, yo creo que ya muchos lograron ver un poquito de lo que les traigo en este episodio. Y es que estuve en el dispensario de Relief Solutions, que ellos tenían una certificación de paciente. Y me dieron la oportunidad y pude acceder a donde, ¿verdad? Cuartito donde está todo. Pude entrevistar a uno de los empleados, me atendieron super bien, presentaron varias cositas que tienen allí en el dispensario. Gente, esto es para el disfrute de ustedes, para que vean, ¿verdad? Y tengan la experiencia de qué es lo que hay que hacer para sacar una tarjeta de identificación de paciente. Y qué se pueden encontrar cuando llegan a un dispensario. Así que voy con eso rapidito. Gracias al Corillo de Relief Solutions por el apoyo. Pero antes quería darle unas gotitas del saber. No van a ser gotitas del saber. Van a ser moñitas del saber. Pues primero tenemos que la Organización Mundial de la Salud ya declaró que el cannabis no es un riesgo a la salud pública. Estuvieron haciendo varios estudios, ¿verdad? Y pues llegaron a la conclusión de que ya pudieron hacer pública esa noticia. Aparte de que también se dieron cuenta de lo beneficioso que es el CBD para la salud del ser humano. Además de que no es aductivo. Como todos ya sabemos. Esta información la pude conseguir en la página de Herb. La pueden buscar. H-E-R-B. Herb. Ok. Adicional a eso, la página de Como Cultivo. La pueden buscar así mismo. Como Cultivo. Publicó dos escritos bien chéveres. Uno habla sobre de cómo el cannabis puede ayudar a eliminar células tumorales en el cerebro. Está bien dicho así. Y otro escrito bien chévere también de cómo el consumo diario de cannabis puede ayudar al hígado. Nada mi gente. Los dejo ahora con el corillo de Release Solutions. La entrevista con Joey. Espero que la disfruten. Las condiciones específicas que están bajo el reglamento del Departamento de Salud. Que cumplen con requisitos para poder sacar la tarjeta de él. Correcto. Hay una diversidad de condiciones. Por ejemplo, dolor crónico, ansiedad. Que son los más pacientes que tenemos en la isla ahora mismo. Epilepsia. Esfermedad de Crohn's. Parkinson. Hay varias condiciones. Además que pueden ser otras condiciones que el Departamento de Salud indique. Que puede ser. Dependiendo del médico puede recomendar otras condiciones que no están ahí. Y el Departamento de Salud la evalúa y lo podría también certificar. Para el paciente que la evaluación se hace por un médico. Ok. Que es verdad. Nosotros hemos tenido médicos de familia, fisiatras, médicos de medicina deportiva, neurólogos, oncólogos. Todos esos médicos han trabajado en alguna cierta manera, ¿verdad? En las pérdidas de pacientes que hemos hecho. Hay diversidad de médicos, hay especialidades que se pueden certificar. Esos médicos están autorizados por el Departamento para poder certificar a los pacientes. Y en las pérdidas de pacientes, como esta que está aquí, si las pérdidas son autorizadas por el Departamento de Salud. Ok. Entonces nosotros no tenemos médicos usualmente en las pasividades, excepto para estas actividades. Que es para facilitarle a los pacientes tener un sitio donde ellos puedan ir y hacer todo ese proceso. Y la evidencia es prácticamente una de las cosas que es lo más que se pide. Porque ahí es donde se demuestra que ese paciente es candidato a ser paciente de cannabis medicina. Una vez que yo cumpla con los requisitos, el médico me evaluó, me la aprobó, tengo mi tarjeta y ¿ahora qué hago? Ahora, después que se hace la evaluación, tienen que saber el paciente cuando viene a cualquier actividad, que a tarjeta se puede darles esa certificación de paciente entre 4 a 6 semanas, dependiendo del Departamento de Salud que son quienes evalúan. Luego es que el Departamento de Salud emite mi tarjeta. ¿Qué yo hago con esa tarjeta? ¿Cómo compro? ¿A dónde voy? En este caso puede ir a cualquiera de los dispensarios que están autorizados. Que ahora mismo hay 45 en la iglesia. ¿Cómo legal? Se le da un carnet que siempre tiene que tenerlo puesto durante su visita. Todo el tiempo visible por encima de la cintura. Eso es bien importante porque es una regulación estricta del Departamento de Salud y nosotros lo hacemos cumplir aquí en Relief fielmente. Tuve la oportunidad de hablar con el contender, el trato, ¿verdad? Más o menos buscar cuál era mi dolencia, cuáles eran mis condiciones. Y ya en base de eso puedes ver todo el tipo de productos que Relief Solution tiene aquí presentes. Además de las flores, hay un sinnúmero de derivados de lo que es el canabi de medicina. O sea que si usted no está, simplemente no quiere su flor en el entrenamiento, hay un montón de cosas para hacer eso. Ok, me paraste de esta canatela que es una Nutella de la industria del canabi. ¿Cómo es esta cosa? Ok, pues esto tiene en este botecito 100 miligramos de THC, que son muchísimos. Una dosis hasta por una persona que es bastante tolerante es 10 miligramos. O sea que si hay pacientes que simplemente no desean tratarse con el tratamiento de la flor, ¿pueden tener otras alternativas? Por lo que no son muchas alternativas. Además de la flor, esto es una de las alternativas que es bien buena, ya que es un comestible. La diferencia de comestible a la flor o vaporización es que el efecto empieza de una hora a hora y media, pero te dura en el cuerpo mucho más tiempo, te puede durar hasta las 8 horas, hasta 10 horas. Con esto es bien importante uno seleccionar lo que va a dosificar y esperar. La mayoría de la gente come, dicen no me hizo nada y cuando le da el efecto, no es lo que esperaba. Gente, espero que les haya gustado cualquier cosita, cualquier dudita. No duden en escribirme si tienen alguna preguntita en confianza. Si quieren que hable de algún tema en específico, comenten, hablen, comuníquense. Esto es para ustedes, mi gente. Esto es para el disfrute de todos y todas. Un saludito al staff de Release Solutions por hacer esto posible, hermano. Los agradezco un montón. Y esperen el próximo episodio o la próxima semana, mi gente. No olviden suscribirse. Indicando PR.